intercepta el pase el cuero se acerca en zona peligrosa ojito, que intenta la vaselina y gol, y gol, y gol, y gol que clase por Dios, que picadita, que golazo aquí podemos disfrutar de nuevo del golazo que acabamos de presenciar podía haber disparado a matar pero prefirió hacerlo con un toque